Hola chicos y chicas Hoy en el video verán una sesión fotográfica Esencialmente no quise grabarme a mi mismo haciendo la sesión Sino que varias escenas que explican y contextualizan el lugar y la fotografía No quise subirle una animación de una fotografía o de revelado Sino que lo que nos rodea en el ambiente en esta sesión fotográfica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!